Aturdido de tanto sufrir En mi alforja llevo un misil ¿Cómo corren lejos de mí? Son cobardes, quieren vivir Soy suicida Vine a reventar con vos Vine a reventar con vos Mis ideas van a explotar En mi ombligo cargo otro tir Soy un fan de la religión En la muerte encuentro perdón Soy suicida Vine a reventar con vos Vine a reventar con vos Sigue en mi del fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!